Hola gente, estamos con un nuevo video para el canal Ahora voy a jugar Lord Mobile Es un juego que instalé pero en mi primer video Vamos Estoy esperando que se carguen Haz eso Voy a estar durmiendo con mi puesto Muy bien, ya, ya está Ya está Y ya está, ya está cargándose Ya está Espera un minutito y ya regresamos Agento, como ya aquí está mi hermano, prensa, entende Hablo más Hola Estamos jugando una Y aquí está, habla Omar Hola Estamos jugando Los entusiasme esperan un ratito Ya, ya regresamos ¡Muerte! 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 Vamos aquí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Hemos ganado esta partida, se explotó, confirmad. ¡Vamos a tacarín! ¡Vamos a tacarín! ¡Vamos a tacarín! ¡VICTORIA! ¡Vamos a tacarín! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya nos vamos. Se explotó. Bueno, como todo fue eso, les mostré todo lo que gané. Nos vamos y espero que les haya gustado este video. Adiós.